Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariadna Cuaro. Este es el informe diario para el día miércoles 23 de febrero de 2022. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 1,1345 y una tendencia lateral de gráfico de 4 horas manteniendo un tono ligeramente alcista la moneda única desde los mínimos de más corto plazo, pero bajista tomando en cuenta los últimos máximos descendentes que se extienden desde los máximos del mes en 1,1495. El quiebre de esta línea de tendencia podría llevar al precio a la zona de 1,1365, luego 1,1390 y 1,1415 en las próximas horas con soportes en 1,1305, 1,1280 y 1,1245. Los indicadores con ligeras señales alcistas pero sin confirmar ninguna de ellas y solamente el quiebre de esta zona de 1,1350 podría cambiar este panorama lateral del par durante las próximas horas. En tanto, la libra esterlina cotiza 1,3606 ante el dólar y una tendencia alcista de gráfico de 4 horas luego de que el precio cambiara esta tendencia bajista que se estaba formando con un doble techo por esta vuelta en un día que está generando ahora un movimiento favorable a la libra esterlina con objetivos en 1,3620, 1,3640 los máximos del mes que comparte con los máximos del día 10 de este mes y 1,3670. A la baja 1,3580, 1,3555 y 1,3525 con indicadores que presentan señales ligeramente alcistas. Le falta bastante a momento de recibir pero el estocástico ya brindó una señal claramente alcista y esta suerte de cuña está generando una expectativa alcista de la divisa británica para las próximas horas. Por su parte, el dólar yen cotiza 115.15 con una tendencia que se mantiene bajista en la general pero con un alza importante del dólar ante el yen en las últimas 24 horas que lo llevó de 115, de 114,45 al nivel actual más de 50 puntos en muy pocas horas y ahora está vulnerando esta línea de tendencia bajista para comenzar a buscar 115,30, 115,50 y 115,75 el par durante las próximas horas. Medido con Fibonacci el último movimiento bajista tenemos justamente muy cerca un 38,2% en 115,20 y un 61,8% en 115,60. La baja 114,80 otra vez 114,50 y la zona de 114,30 con indicadores que presentan en todos los casos señales alcistas muy marcadas que anticipan un movimiento favorable al dólar ante el yen durante la sesión americana. En cuanto al dólar canadiense cotiza 1,2709 en estos momentos, nos tapaba de precio una línea de soporte que marcamos anteriormente, tal es el movimiento favorable al LUNI en estas horas que tiene soportes ahora en 1,2670 y 1,2635 al alza 1,2740, 1,2765 y 1,2790 los máximos del día 28 de enero. Una corta línea de tendencia alcista une los últimos mínimos ascendentes y pasa ahora mismo por la zona de 1,2690 y los indicadores apuntan en todos los casos en dirección bajista anticipando un movimiento favorable al LUNI para las próximas horas. El dólar peso mexicano cotiza 20,24 y una tendencia bajista de gráfico de 4 horas con soportes en 20,15, 20,08 y 20 pesos por dólar. Para ello el precio deberá superar esta zona que es un fuerte soporte en 20,24, tiene al alza objetivos en 20,31, 20,37, 20,43 con indicadores que en todos los casos se posicionan en forma favorable a la moneda mexicana a momento acelera en dirección bajista en tanto R6 se ubica en un 37% de demanda estocástico ya agotado en su instancia inferior. El dólar australiano gana posiciones y cotiza a 0,7258 ante el dólar y una tendencia claramente alcista con un máximo que no tocas de hace mucho tiempo. Y puntualmente, vamos a buscarlo acá, desde el día 20 de enero y tiene ahora objetivos en las zonas de 0,7275, 0,73 y 0,7335. A la baja, 0,7255, 0,7185 y 0,7155 con una línea de tendencia en el medio que pasa por 0,72 y los indicadores apuntan en todos los casos en dirección alcista para este día miércoles, lo cual sugiere una ganancia adicional de la moneda australiana para las próximas horas. Los pares cruzados, el euro y en 130, 61, hay una tendencia que se perfila al alza, el gráfico de 4 horas luego del quiebre de esta línea de tendencia bajista que ahora tiene objetivos en 130, 95 y 131,50 yenes por euro. La baja, 130, 15, 129, 70 y 129,35 con indicadores que presentan señales alcistas marcadas en este par que ofrecen una amplia probabilidad de ganancia del euro que además forma un pennant de continuación de tendencia que prácticamente garantiza ganancias a la zona de 131 durante las próximas horas. En cuanto al par libras, esta línea yen cotiza 156,65 y una tendencia que se mantiene bajista en el gráfico de 4 horas pese a las ganancias que ofrece la divisa británica ante el yen en las últimas 24 horas con objetivos en esta línea de tendencia que va a ser tal cuando confirme el precio la misma en 156,80 por encima de la cual se ubica 157,25 y 157,70 yenes por libra terlina. A la baja 156,05, 155,50 y 155,05 los indicadores con señales alcistas también en todos los casos, algo moderadas en estas horas, parece anticipar un movimiento favorable adicional a la moneda británica. En cuanto a las materias primas, el petróleo, hablamos de los futuros de West Texas, cotiza a 91 dólares con 14 centavos y una tendencia que se prefira a la baja en el gráfico de 4 horas con un FIBO que nos marca que el último movimiento alcista tiene debajo del nivel actual, que ya lo tocó dos veces, un 50% del alza anterior y un 61,8% algo más lejos en la zona de 90,05. Debajo de ese nivel, 89,20 y 88,10 serán los soportes a tener en cuenta con objetivos al alza 92,90 y 94,60 los máximos del día 22, los máximos del día de ayer. Dos indicadores con señales ligeramente bajistas, aumento a punta a la baja en tanto R6 se ubica ya en zona de equilibrio estocástico agotado en su instancia inferior. Finalmente, la onza de oro cotiza 1.894 dólares con 49 centavos y una tendencia que se mantiene alcista en la general, pero bajista en el muy corto plazo con una baja importante de la onza en las primeras horas del día de hoy que sigue a las últimas horas del día de ayer, una baja similar con soportes ahora en 1.886, 1.878 y 1.870 dólares. Esa lanza, 1.905, 1.914,50 los máximos del día de ayer y máximos además de 8 meses y 1.923 dólares con 60 centavos con indicadores que en todos los casos ofrecen señales a la baja para lo que queda del día anticipando una jornada no tan positiva para la onza en la sesión americana. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones. Nos vemos mañana jueves. Gracias. 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 Gracias.